Pero antes recordar que el Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril desde que fue establecido en 1982 por el Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro. Esta fecha conmemora el nacimiento de Jean-Georges Nover, bailarín y maestro considerado el creador del ballet moderno. Los objetivos de este día son promover la danza en todas sus formas alrededor del mundo, concienciar a las personas sobre el valor de la danza en todas sus formas, permitir que la comunidad de la danza promueva su trabajo a gran escala para que los gobiernos y los líderes de opinión seamos conscientes de su valor y la importancia de la danza en todas sus formas, con el objetivo de obtener más apoyo, para disfrutar la danza en todas sus formas y compartir la alegría de danzar con los demás. Con todo, los dos grandes actos del Día Internacional de la Danza de este año 2022 serán la Maratón de Alumnos de Danza el sábado 27 de abril en el antiguo CIN de la UPCT, en el que a lo largo de todo el día participan todas las escuelas de danza de Cartagena, unos 40 profesores que imparten sus clases dentro del municipio y en el que está previsto que participen, como digo, centenares de alumnos y un flujo constante de público, donde se expondrán las coreografías de diversas disciplinas de danza, urbano, contemporáneo, flamenco, danza clásica, ritmos latinos, jazz, etcétera, etcétera. Y en el segundo será la Gala de Profesionales de la Danza, que se celebrará en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi el domingo 15 de mayo a las 7 y en el que está previsto que participen 14 profesionales de Cartagena en los diversos estilos de danza. Antes, el 27 de abril, que es oficialmente el Día Internacional de la Danza, como ya se ha señalado, Nuria Más, que se encuentra entre nosotros, leerá el mensaje del Día Internacional de la Danza en el Teatro Romano a las 12 y media de la mañana. Tenemos especialmente dos momentos cruciales y novedosos en esta nueva aventura, como este 2022. En primer lugar, como coordinadora he querido reforzar el tema, la importancia de conservar nuestras danzas tradicionales autóctonas y conseguir que nuestros alumnos comprendan ese tipo de danzas y que la puedan transmitir. Y el gran valor que tiene el poder transmitir esas danzas. Con ello, el día 24, los representantes de la danza folclórica del Grupo Folclórico de La Palma, como son Maricarmen y Ángel Martos, nos enseñarán unas párdicas cartageneras para todos los profesores y para todos los alumnos, que yo creo que será súper interesante y que luego podamos transmitir y conservar nuestras tradiciones y en especial la danza. Siguiendo el programa, asimismo, los días 22 y 24, tendrán lugar también unas másteres paralelas en las disciplinas de danza clásica en este cargo llevado a cabo por Marga y de la disciplina de danza contemporánea llevada a cabo por Janet Moreno, que se incorpora al equipo recientemente y que es muy interesante también el trabajo que ella ocupa. Otra novedad también en este año es la inclusión de otras disciplinas que creo que tienen mucha importancia para la danza, como lo son la medicina. En este caso, vendrá de la mano del doctor Esparza, la ponencia que la realizará en la sala de conferencias del Teatro Romano. Él es un erudito en la materia y nos hará comprender un poco la importancia de efectuar una buena praxis en la danza para evitar las lesiones y cómo la danza ayuda a prevenir también otro tipo de lesiones y ayuda a la gente que está lesionada a recuperarse. Lo primero que me pregunté al iniciar este proyecto fue la pregunta ¿qué es la danza? Y bueno, analizando todo lo que rodea esta palabra, extraje la síntesis que para mí lo define, que es la expresión artística a través del movimiento del cuerpo. Por ello, consideré que el movimiento tenía que ser uno de los pilares fundamentales a la hora de crear la composición. Como inspiración me baso en artistas impresionistas como Edgar Degas y sus diversas pinturas de bailarinas del ballet, el ballet ruso de Sergei Jaglev, y de obras y bases teóricas de otras vanguardias como el futurismo, que buscaba transmitir, entre otras cosas, el efecto de movimiento a través de la pintura. Uniendo estas referencias y la definición del concepto de danza, nace la idea de mostrar a través de una secuencia de imágenes el movimiento de una bailarina que empieza en un punto y acaba en otro con una interpolación de fotogramas.